Ya que estamos más tranquilos, justamente aquí en el cine, acabamos de salir la primera impresión de la película. Les puedo decir rápidamente que es una película, como dicen aquí los fans de Star Wars, que tiene un poquito de todo, que trata de complacer a todos los públicos, que de alguna manera nos muestra un poco de lo nuevo y de lo viejo. En lo particular le vi bastantes fallos en el guión. La edición también es demasiado rápida. Es una edición muy cortada, creo yo, y que no permite para mí empatizar con los personajes, sobre todo con los nuevos. Lo que funciona es toda esa vieja escuela, todos esos personajes que ya conocíamos, Chivaca, Leia, los droides, todo eso creo que es lo que mejor funciona dentro de Star Wars, el episodio 9. Y me parece, me parece que les faltó, pues como les digo, empatizar más con los nuevos personajes, que de alguna manera nos hicieran, nos dejaran vivir los momentos tensos, los momentos fuertes, los momentos en los cuales, pues algunas, algunos personajes mueren, todo este tipo de cosas, para sentirlo. Y para crear un verdadero vínculo con cada uno de ellos. Desafortunadamente fue muy rápida, creo yo, muy a la nueva escuela. Le va a gustar mucho a las generaciones nuevas. No creo que vaya por mal camino. Finalmente es una película entretenida, es una película, pues palomera, a final de cuentas. Una película que va a recaudar mucho, mucho dinero y posiblemente es menos compleja que la segunda, como dicen también algunos que no la entendían, que no sabían bien qué estaba sucediendo. Me quedo con las batallas de sables de luz. Me quedo con la actuación de C-3PO. Definitivamente una de las mejores cosas. Caray, ¿qué más me puedo quedar? Pues la actuación de Kylo Ren, de Rey, de estos personajes. Y vaya, desafortunadamente lo más importante, en lo particular, que es The Force, la fuerza, el origen de la fuerza, la mística de la fuerza, me parece que está desvanecida. Muy predecible la película, demasiado predecible. Una película la cual dura poco a comparación de las otras, creo que duran un poquito más. Y no me voy con el mejor sabor de boca porque siento que es una película muy comercial. A lo mejor los fans de Star Wars me van a odiar por haber dicho esto, pero creo que es una película que le falta mucho en cuanto a la esencia. La esencia que es justamente eso, que de dónde viene la fuerza, por qué nacen los Jedi, cuál es el origen de todo esto. Y pensé que aquí, por el nombre de Rise of Skywalker, me iban a dar un cúmulo de aprendizaje y de sabiduría, como lo hacía Yoda anteriormente. Como lo hacía en las primeras películas, en el episodio 4, 5 y 6. Y que de alguna manera esa mística se iba a ir demostrando con el personaje y con la evolución de Rey. Y desafortunadamente, como les digo, todos esos momentos en los cuales puede haber frases épicas, me parece que son muy rebuscadas, muy simples, muy comunes de que vamos a hacer esto y vamos a ganar. Y no te explican el verdadero significado del por qué existen. Esas palabras las encuentras en cualquier película o libro de tres pesos motivador. Y no sé si haya alguna que se le pueda quedar al público para decirla durante muchas generaciones. No sé, olvidable la película, pues de alguna manera es parte de una saga. No creo que sea olvidable, pero por la talla que lleva Star Wars, que es tan grande el peso que lleva esta saga. Creo que no supera a la trilogía original. Cierra bien, hay momentos empáticos al final. Creo que es lo mejor de la película, el final, sin duda. Pero creo que también todo lo anterior era importante haberlo hecho interesante. Y fue mucho, pero mucho fanservice y muchísimos efectos especiales. Muchas batallas para que todos quedaran deslumbrados con eso. Y últimamente las películas nos quieren deslumbrar con eso, con efectos especiales y con demasiada parafernalia. Y con nostalgia en lugar de un buen guión. No estuvo mal, pero pudo ser mejor. Le vamos a poner de calificación así rápida en este momento. Posiblemente después cambie. Un caray, estamos en el punto de Star Wars, ¿no? Que lo mejor es el episodio 5, posiblemente 6. Uf, le vamos a poner un 7.3. 7.3 a esta película de Rise of Skywalker. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden unirse allá abajo a mis redes sociales. Se las dejo en la descripción. También, ya saben, pueden suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y bueno, nos vemos en el próximo preview.